Música Me iré despacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano Mientras tú duermes decidaré, en tuyo y mío lo que fue nuestro Y a golpes de uñas en la pared, dejaré escrito mi último regreso Y a la grupa del terrar mi chalupa, de blanca vela peinará el mar Que soledad te vendrá a buscar, cuando me vaya, cuando me vaya Luna tras luna llamándome, bajarás donde el azul se rompe El viento te abrazará de pie, hurgando el vientre del horizonte Una sonrisa se esfumará, rozando el borde de los aleros Tu boca amarga preguntará, ¿para quién brillan hoy los luceros? Música Y las olas, sembrarán caracolas, arena y algas entre tus pies Los besarán y se irán después Música Hacia otra playa, cuando me vaya Música Me iré silbando aquella canción Que me cantaba cuando era un crío Un marinero lleno de ron Por si el verano sentía frío Música Me iré despacio y sé que quizá Que boque triste doblando el farol Después la aldea quedará atrás Después el día será más claro Música Música Y ese día Música Dulce melancolía Música Y ese día Hace de arrugarte junto al hogar Sin una astilla para quemar Música Cuando me vaya Música Cuando me vaya Música Gracias por ver el video.